Nadia, estamos contigo, Bella. Gracias. Les quería decir que todo lo que les dije hace cinco minutos, que no hacía tanto frío, me retracto, porque me quedé quieta cinco minutos y me tuve que poner otra campeona. Ah, vos era la que defendías. Sí, sí. Bien, perfecto. No, la defiendo morir. Pero vení, si hay alguien que ya salió de la casa desabrigado, no tan abrigado por mi culpa, le pido disculpas. Abrigadita. Mañana saque la mano por la ventana. Y ahí va a cambiar la cosa. Y saque sus propias conclusiones, claro. Claro. Bueno, me pongo un poco más seria ahora, porque les contaba hace un ratito que hay un uruguayo que fue protagonista en las últimas horas de un video viral. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayuno. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, lamentablemente viviste una situación un poco desagradable. Por suerte, estás bien, pero fuiste a Buenos Aires de paseo y te robaron. Contanos un poco. Sí, exacto. Bueno, fui el jueves pasado a Buenos Aires, de jueves a sábado, y el viernes estaba paseando como muchos de nuestros compatriotas que van a pasear a Palermo. Y el viernes por la tarde, después de estar paseando dos horas tranquilamente sin ningún problema, a las cinco y media, de repente siento... Primero pienso que dos amigos me van a dar un abrazo por detrás, pero ese abrazo se convirtió en un estrangulamiento y me tiran dos hombres por detrás y me roban el reloj. Pero duró 10 segundos. Bueno, me levanto un poco desconcertado y me voy rápido corriendo. Bueno, el video creo... No sé si lo han visto, pero creo que está circulando mucho y enseguida me ayudan desde el bar dos chicas muy amables y los transeúntes y simplemente, nada, dura muy poco. Y luego, nada. Para vos la situación quedó ahí, te robaron, fuiste al bar. Bueno, me imagino obviamente nervioso por el momento que viviste, perdiste el reloj, pero por supuesto que estabas bien, y ahí quedó. Y de repente a las horas, ¿qué empezó a pasar? Eso fue el viernes. Y nada, un poco nervioso, pero nada más. Es más, estaba contento de tener el teléfono y el dinero y estar bien. O sea, no pasó más nada. Y eso fue el viernes. Y me vuelvo a montar video, no pasa nada. Y el lunes, a las cinco y media de la tarde, empiezo a recibir mensajes. Hola, Nicolás, soy de tal programa. Canales argentinos. Canales argentinos. Tu video se volvió viral. Digo, ¿qué video? Y ahí no para de sonarme el teléfono de todos los programas de Argentina que quieren entrevistarme. Digo, bueno, a hablar de seguridad, de que el video se volvió viral, que es un nuevo tipo de robo con cuatro tipos, con cuatro, como ellos se llaman, motochorros. Y bueno, así es, que era un tipo de robo violento, etcétera, etcétera, para saber cómo era. Bueno, contame cuando recibís el primer mensaje, porque diste varias notas. Bueno, la primera, porque no estás acostumbrado a hablar en los medios. Entonces, me imagino que también para vos debés haber estado un poco nervioso. ¿Cómo te sentiste? Bueno, a ver, sí estoy acostumbrado a hablar en los medios, porque yo soy empresario y tengo... Y lo curioso de esto es que yo tengo una empresa de drones y robots de tecnología, entonces, y estamos lanzando un producto de seguridad con drones. Y justo me roban. Pero sí que fue gracioso de tener que contar una historia de cómo me roban. Pero bueno, sí que fue interesante toda la experiencia de ver cómo algo que para mí fue un robo, un viernes se vuelve viral, y fue muy interesante ver en carne propia cómo algo se vuelve viral. Que uno escucha que algo se vuelve viral y vivirlo en carne propia es muy interesante. Tienes la idea de la repercusión real que tiene y hasta dónde podés llegar, ¿no? Y es muy interesante de ver cómo se organiza por detrás, ¿no? Con llamadas de Zoom y que es uno tras otro. Y bueno, eso es muy interesante. Y bueno, y sí que, bueno, ver la repercusión que tiene. ¿De qué canales te llamaron, por ejemplo? ¿Tuviste una nota con Andino? Sí, bueno, Andino llamaron de Canal 9, de TN, de TN. Otros de Canal 13, bueno, todos, de todos. Otros que no se logró concretar porque tampoco coincidían. ¿Y tus conocidos, tu familia, cómo reaccionó? Porque capaz que algunos no se habían llegado a enterar de que te habían robado y se enteraron porque te vieron en una nota. Sí, bueno, yo a mi madre le dije, realmente le dije cuando llegué que me había pasado, porque no le dije... Muchos lo vieron después cuando vieron en la prensa, pero claro, dijeron qué pasó y nada. Pero vieron que estaba todo bien, entonces... Es que el video es un poco más violento de lo que pasó. Quedó por suerte en una anécdota. Bueno, vos no vivís en Uruguay o sí, porque tenés un acento ahí medio extraño. Exacto, sí, vivo entre Barcelona y Londres, pero vivo hace... ¿Viste de vacaciones? Exacto, vine de vacaciones, vivo hace 20 años afuera ahora, exacto. Entonces estoy... Ahora vine de vacaciones 20 días y fui 3 días a pasear y a Buenos Aires también. Entonces, exacto. Hace 20 años que estoy fuera ahora, sí. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho por haber compartido la historia, por suerte, afortunadamente estás bien y salió todo bien y quedará como una anécdota entonces para el futuro. Quedará como una anécdota divertida y muchas gracias por haber venido hasta aquí y nada, que tengan una buena mañana. Nadia. Gracias a vos. Nadia. Sí. Antes de terminar, una consulta. Decía que vive en Barcelona, ¿no? Madrid, por allí. ¿Pasan este tipo de cosas o es muy de esta parte del mundo, digamos, Argentina, Uruguay, que se dan este tipo de asaltos? Me pregunta Coco, vos que hace mucho tiempo que vivís en Europa, que allá seguramente no sea común vivir este tipo de asaltos tan violentos en la calle o sí? Bueno, eso es una de las preguntas que me hicieron y uno podría sorprenderse porque esta modalidad de robo de reloj en París, por ejemplo, había mucha. En el año 2021 había como 100 de estas modalidades robando relojes muy caros que van de 80.000 hasta 900.000 euros robaron un reloj de estos muy caros a los del Golfo Pérsico. En Barcelona, donde vivo, también hay de estos robos violentos de reloj, porque a mí me fueron a robar directo el reloj. Entonces, estas cosas pueden sorprender, pero existen. No es solo... A veces uno tiene que pensar que Europa no hay inseguridad, hay inseguridad también. ¿Y el reloj que te robaron? O sea, ¿era muy vistoso o llamaba mucho la atención? Sí, era vistoso porque es un reloj italiano de una marca de jóvenes, pero que está inspirado en Patek Philippe. Entonces, claro, los Patek Philippe, el mínimo de Patek Philippe salen 10.000, 20.000 euros. Entonces, pero es como... Exacto. Entonces, eso es... Creo que... Y como le estaba contando a una de las entrevistas, creo que mi error fue que me olvidé de sacármelo, porque... ¿Seguro que no te vuelve a suceder? No, no. Voy a salir con mi reloj de deporte que sale. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora sí, lo despedimos a Nicolás, que por suerte, él está bien y quedó simplemente en una anécdota. Muy bien. ¿Sabés qué? Qué locura. Sí, no, me escribe María Zanoki que me cuenta que el sábado le robaron, que fue a la comisaría, debía a otros uruguayos a la misma y que después fueron al consulado a hacer los trámites para... Buenos Aires. ...para volver a Buenos Aires y que había un montón de uruguayos en la misma situación que les acaban de robar. Esto fue este fin de semana que pasó, así que de repente, mucha gente que está viajando, hay que estar, no con paranoia, pero con cierto cuidado. Y evitar, lamentablemente, llevar cosas de valor arriba, ¿no? De valor, por lo menos que sean vistosas, claro. No, viste más la organización, ¿no? Porque las motos, cómo enseguida lo tiran y enseguida arrancan las motos y se suben las motos. Es impresionante cómo lo ven en Milano. Las modalidades son impresionantes. Es más, a mí me llegó por Instagram, hasta a caballo están robando. O sea, a caballo. Lo que pasa es que no hay que desconocer... De repente no en Buenos Aires, obviamente, en provincia, ¿no? Sí, en el momento decís vos, no es una locura. No hay que desconocer la crisis y la situación económica, la gente está, digo, con... A ver, no estoy diciendo con esto que está bien que roben, me estoy diciendo... Ya no es solamente en moto. Eso llega a la delincuencia y llega a la situación. Ya no es en moto, es en auto, a veces es en dos autos, a veces en seis motos. La cosa que no... En esos momentos te dan ganas de ser, no sé, como un licito, nuestro compañero, y empezar, ta, ta, ta. Y aparte, otra cosa, ahí lo tenemos a Nico. Pero fíjate, Nico, Nico tiene un porte grande. Sí, claro, es un hombre grande, claro. Que le subieran a caballito. Increíble. Lo que pasa es que te agarra tan sorprendido. Claro. Pero vos pensás que era un amigo que tenés que saludar. Te agarra tan sorprendido. Y otra cosa es que vos siempre pensás cómo voy a reaccionar en una distancia así y... No, no es lo mismo. No sabés cómo. No, no sabés. Nadia, gracias, Nadia. Nadia, gracias, saludos. Y gracias a Nicolás. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.